En esta Navidad, prepárate para vivir una experiencia mágica e inolvidable en el Teatro Astral. Flavio Mendoza presenta Una Mágica Navidad Un espectáculo lleno de maravillas, alegría y fantasía. No te lo pierdas. Una Mágica Navidad Sólo en el Teatro Astral de Capital Federal. Consigue tus letradas. Hoy es una producción de Circo Ánimo. ¡Viva por siempre! ¡Eres tú! ¡Eres tú!